Música Escuela de Fútbol Angolina de la Universidad Católica enfrentará este sábado a Ñublense en 6 categorías. Música Carabineros de Angol realizará actividades en el Día del Postulante. Música Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Hora de Noticias. Comenzamos inmediatamente a revisar las informaciones más importantes para este día. El sábado 11 de octubre en la cancha número 2 del Estadio Alberto Larraibel Morales, la Escuela de Fútbol de la Universidad Católica en Angol, se enfrentará a la Escuela de Fútbol de Ñublense en distintas categorías. Ronald Oñate, presidente de los Padres y Apoderados de la Escuela en la sede Angolina, realiza la invitación a la comunidad para que asistan a este evento deportivo que es totalmente gratuito. Tenemos una actividad en el Estadio de acá de Angol, donde viene Ñublense y Chillán a jugar con nuestras categorías de acá de Angol. Entonces, vienen en seis series. Vienen las sub-8, sub-9, sub-12, sub-14, 17 femeninos y 17 masculinos. Vienen en seis categorías, una delegación más o menos arriba de 100 personas que vienen de Chillán a jugar acá con nosotros. Así que le pido a la ciudadanía de Angol que concurra al estadio para así poder tener su apoyo. Y que esto sea un lindo encuentro entre ambas escuelas en representación de Angol. Más que nada, por eso le pido que concurran al estadio. ¿Esto va a ser en la cancha número 2? Claro, en la cancha número 2 van a ser las primeras categorías, las más grandes. Van a jugar en el estadio Alberto Larraigbel y posteriormente las menores van a jugar acá en nuestra cancha de Gendarmería, que es aquí en el CDT Gendarmería. ¿A partir de qué hora es la invitación para la gente? La invitación es de contar desde las 10 de la mañana en adelante, ya, 10 y media, tenemos la actividad aquí en el estadio Alberto Larraigbel. ¿Es gratuito o es gratuito? No, no, gratuito, gratuito para la gente para que vaya a disfrutar del deporte y que apoyen la iniciativa esta de la Universidad Católica, que lleva más de un año acá en la escuela, en lo que es acá en Angol, para futuros futbolistas nacionales. Miren, nosotros funcionamos en el CDT, como repito, acá en Gendarmería, los horarios son los días viernes de 3 a 5 y los días sábados de las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. ¿Por qué tiene que irse? Está el profesor a cargo, Mena, Luis Mena, él es el director subrogante. Tendría que hacer las matrículas con él directamente. Los jóvenes interesados en formar parte de Carabineros de Chile tendrán la oportunidad el jueves 9 de octubre de conocer en profundidad la labor que realizan las diferentes unidades pertenecientes a la institución. El encargado de postulaciones en Angol, su oficial mayor, Nilo Morales Enríquez, indicó que esta actividad comenzará a las 9 de la mañana en la primera comisaría. Y los jóvenes interesados se les entregará completa información sobre los requisitos para postular a la escuela de Carabineros. Bueno, con segundo año consecutivo se realiza a nivel nacional el Día del Postulante a Carabineros. Ese fue impuesto por el Departamento de Reclutamiento y Selección. A nivel nacional se celebra un día determinado en el mes de octubre, el Día del Postulante. ¿En qué consiste? Consiste en atraer o invitar a los jóvenes que cursan cuarto año medio y tercer año medio también para que conozcan quiénes somos como Carabineros y qué hacemos. La invitación es a la comisaría donde vamos a tener unos stands representativos con especialidades que hay al interior de la institución a las cuales pueden optar los jóvenes que postulan y que son seleccionados para integrar los diversos cursos de reclutamiento a nivel nacional. Ahí se les da a conocer las especialidades, en qué consisten, cómo se postula a ellas una vez siendo Carabineros. También impartimos información con respecto a los diferentes procesos de postulación, tanto de escuelas de oficiales como de suboficiales. Bueno, Carabineros es una institución de primer orden en el país que está a la par con cualquier otra profesión dentro del país también y con grandes proyecciones a futuro en lo tanto laboral como en las proyecciones en el ámbito familiar que de los jóvenes que recién egresan de la enseñanza media. Yo les puedo asegurar que es una institución con sólidos principios y con una buena estabilidad laboral y funcionaria. Porque ofrece una carrera desde que ingresa el Carabineros, tiene las puertas abiertas para proyectarse a futuro. O sea, en 30, 35 años que dura la carrera institucional. A contar de las 9 hasta las 12.30 más o menos vamos a estar en la comisaría en calle 18, 340. Vamos a esperar a los jóvenes que se interesen por conocernos y a la vez informarles sobre los diferentes procesos, como les decía, de postulación a la institución. El Colegio Nuestra Señora del Rosario llevó a efecto en actividad interna el concurso denominado Spelling Bee, que desarrolla el delitreo de palabras en inglés. Héctor Molina Castillo, inspector general del colegio, nos entrega más detalles acerca de este concurso. Bueno, nosotros hoy día realizamos el Spelling Bee, es una actividad relacionada con nuestro principio de la enseñanza en inglés, donde niños desde kinder hasta octavo básico van a trabajar principalmente en el deletreo, que es la forma tradicional del Spelling Bee. Y además nosotros para incorporar más alumnos y para incorporar más el aprendizaje en inglés, trabajamos también lo que es el uso de vocabulario básico, dependiendo del nivel de cada uno de los niños. Alrededor de 50, alrededor de 50, como dije, desde kinder hasta octavo año básico. Bueno, no específicamente en el aniversario, pero dentro de esta semana, obviamente, todas las actividades que se realicen se ligan y se asocian, digamos, a nuestro aniversario y a toda la actividad. Hoy día, durante la mañana, tuvimos las actividades recreativas con los niños, las competencias, y fue una actividad bastante positiva, con una súper buena participación de los niños. Hoy día ya un poquito más formal, es cierto, con esta actividad que es un poco distinta a las que realizamos, aunque este es segundo año en que realizamos el Spelling Bee, y esperamos también, como el año pasado, una buena participación de los niños y también de los papás que vienen a acompañar. Bueno, la idea es, en esta instancia, es evaluar los contenidos que ellos han trabajado durante el año en sus respectivas asignaturas, respectivas asignaturas de inglés, quiero decir, con los profesores que están a cargo de la asignatura de inglés, y aparte de eso, la preparación propia necesaria para una competencia, porque ellos compiten acá, se va a sacar un ganador por cada ciclo. Siguiendo con más informaciones, en Hora de Noticias, José Muñoz Parra, director de la Escuela José Elías Bolívar Herrera, dio a conocer que ya se inició el proceso de matrículas en el establecimiento educacional para el año 2015. Además, el cuerpo docente está realizando una serie de acciones para atraer eventuales alumnos a ser parte de esta comunidad educativa angolina. Bueno, esta semana hemos estado realizando interesantes jornadas de trabajo en nuestra comunidad escolar, es así como el día lunes, en un consejo administrativo, hemos dado a conocer al estamento docente, lo que va a ser la dotación de personal docente para el año 2015, para que los profesores estén informados acerca de las responsabilidades pedagógicas y administrativas que van a tener durante el próximo año. Y también, en esa reunión, aprovechamos de organizar la campaña de matrícula para el año 2015 con visitas a terreno, a distintas instituciones y a nuestros vecinos de nuestro barrio. Es así como ayer las educadoras de Párvulo, acompañadas de otros docentes, visitaron varios jardines infantiles de nuestro sector, ofreciendo, ¿no es cierto?, lo que nosotros disponemos en nuestro establecimiento educacional, lo que le podemos ofrecer a la educación parvularia, que es la continuidad de los jardines infantiles. Y así como podemos decir que tenemos un moderno patio de juegos para los niños con un pavimento de caucho reciclado, que les da seguridad en sus juegos para que no tengan accidentes. También podemos ofrecer que las salas de kinder están implementadas con tecnología informática para que los alumnos vayan desarrollando sus habilidades en esta área, como así también tienen acceso al laboratorio de informática y al laboratorio de ciencias para que vayan también ellos acercándose a lo que es los aprendizajes en esta importante área del conocimiento humano. Así es que queremos hacer una invitación a nuestra comunidad a que vengan a matricular a sus alumnos a nuestro nivel de kinder y prekinder. Los invitamos a que conozcan nuestra escuela, vengan a visitarnos y vean lo que nosotros les estamos ofreciendo. También, como decía, ya hemos fijado la dotación docente para el próximo año y podemos asegurar a nuestros apoderados que el prekinder del próximo año va a ser atendido por una joven educadora de párvulo que tiene muchas competencias y habilidades y nos da la garantía de una buena atención para los estudiantes que lleguen a nuestra escuela. El horario de atención para la matrícula se inicia en la mañana a las 8 o un cuarto y hasta las 6 de la tarde en horario continuado de lunes a viernes. Así es que le invitamos a los apoderados a que se acerquen, nos conozcan y que hagan las matrículas de sus niños que los vamos a estar esperando con una muy buena oferta educativa para el año 2015. Una serie de arreglos en infraestructura e implementación para el Colegio Básico Aragón se llevó a cabo en un trabajo conjunto entre apoderados y el establecimiento educacional. Carmen Álvarez, directora del colegio, señala que se cumplieron metas tremendamente importantes para ellos como comunidad, por supuesto, educativa. Bueno, en el día de hoy nos encontramos inaugurando los adelantos que se hicieron en nuestro establecimiento educacional en el marco de los fondos que se entregaron, que entregó el gobierno para revitalizar la educación municipal y pública. En nuestro establecimiento se hicieron adelantos importantes como pintar las serchas justamente desde nuestro gimnasio, el pintado completo del establecimiento en su exterior, la construcción de un muro de albañilería en el patio principal y nuestro sueño más anhelado que era que nuestros pasillos estaban muy abiertos, no tenían ninguna protección, nuestros alumnos, cómo cobijarlos como corresponde, sobre todo en tiempos de invierno con mucha lluvia. Ahí se cerraron los pasillos completamente con vidrios, con ventanales y con puertas de corredera. Entonces ahora podemos brindarles y acoger a nuestros alumnos de mejor manera, sobre todo en tiempos de invierno. ¿Los montos de inversión en cuánto alcanzan, directora? 43 millones de pesos fueron los que recibió nuestro establecimiento ocasional en el año 2013 y los trabajos se terminaron durante este año 2014. ¿Ahora se vienen nuevas mejoras para recibir al nuevo alumnado para el próximo año ya? Bueno, nosotros estamos con la creación de dos pre-kinder y esa es la otra meta más cercana que tenemos de implementar la sala para acoger a estos niños en jornada de mañana y tarde, un curso en la mañana y otro curso en la tarde. Dos pre-kinder en la tarde y uno en la mañana va a haber. Y implementar esa sala y también eso conlleva una presión de los baños higiénicos. Bueno, se enfoca todo más o menos en lo que quieren las autoridades, que es el balancear, ¿cierto?, la pesa, como dicen ellos, en cuanto al debe que tiene la educación con los sectores más postergados. Y esto es un notorio avance en cuanto a infraestructura, se puede decir. Falta mucho todavía por hacer, pero paso a paso se pueden ir logrando las cosas. Y como lo repito, esto es un logro mancomunado en Chapo Verado y el cuerpo directivo del colegio. Falta por avanzar, pero la meta es tan cercana hacia nosotros. Y siguiendo con más informaciones en Hora de Noticias, y a solicitud, por supuesto, de nuestros televidentes, vamos a repetir una nota en conversación con la primera autoridad comunal de Angol, Obdulio Valdebonito Burgos, quien se refirió a una serie de temas, situaciones y proyectos por los que fue consultado por Hora de Noticias. Hizo un alto en sus labores habituales como alcalde de la comuna y conversó en extenso con nuestro canal a través de Hora de Noticias. Dentro de los primeros puntos a los que se refirió fue acerca de la ausencia en la Plaza Arturo Prat del artefacto cedido por la segunda zona naval de Talcahuano. Nos referimos al torpedo que fue instalado el 21 de mayo de 1962 con motivo de celebrarse el primer centenario de la última refundación de Angol. Bueno, la verdad, las cosas que, por un lado, me alegro de que hayan personas que estén preocupadas por el torpedo, sabiendo que antes nunca nadie se preocupó por él, y que era una cosa más que estaba ahí en un lugar, en la Plaza Arturo Prat, pero que hoy día, preocupada la gente por saber el destino del torpedo, se pregunta justamente dónde está. El torpedo lo tenemos nosotros, está guardado en los talleres municipales, a la espera de una respuesta que nosotros tenemos que recibir de la comandancia de la segunda zona naval, ya que hace dos semanas atrás hicimos las gestiones para llevar el torpedo, sin embargo, la respuesta por correo se nos dijo de que hasta el 20 estaban ellos en maniobras navales, por lo tanto, era imposible que nos recibieran, sobre todo cuando también nos quieren mostrar algunas instalaciones. Es más, el comandante que vino a cargo de la escuadra el 21 de mayo, nos señaló que iban a evaluar las condiciones que está el torpedo, o si es que era necesario cambiarlo por otro más moderno, de otras características, agregando también algún otro elemento que esté, no es cierto, relacionado con la plaza, que lleva el nombre de nuestro prócer Arturo Prat. Por lo tanto, estamos haciendo nosotros las gestiones a partir de prácticamente finalizada la gran obra del proyecto Eje Bonilla, que consistió en la construcción de dos puentes. Ahora, la verdad es que esta preocupación que existe en los medios de comunicación, en las redes sociales, respecto al torpedo, me hubiese gustado que alguien hubiese puesto qué bonito ha quedado Angol con estos dos puentes, qué bueno que ya nos desahogamos de los tacos que antes se producían con un solo puente. Yo creo que eso es lo sustantivo, eso es lo grande para Angol, eso es lo que significa el progreso para Angol. No he visto, como digo, ninguna alusión a esta situación. Yo creo que en ese sentido tenemos que ser un poquito más generosos y reconocer, sobre todo en el caso de la ciudad de Angol, cuando está entrando en un franco proceso de progreso. Y que lo reconoce la gente que ha estado algunos años fuera y cuando viene a Angol se encuentra con un Angol distinto. Uno de los planes que apoyarían aún más la descongestión en la ciudad de Angol debido al alto parque automotriz existente es el proyecto de Circunvalación Sur. El alcalde Valdebenito se refiere a la etapa en que se encuentra actualmente. Falta otro proyecto muy soñado por mí y que ya está listo, que se trata del proyecto Circunvalación Sur, que va a consistir en construir el cuarto puente a la altura de la población lajaraucaria. Eso ya está conversado, teníamos un escollo con ferrocarriles que lo superamos recientemente, por lo tanto ya se están buscando los recursos para que en lo posible el próximo año ya empecemos a trabajar en lo que va a ser la Circunvalación Sur. Yo creo que tenemos que estar pendientes de los grandes proyectos, que significa mejorar, ¿no es cierto?, frontalmente, en este caso, todo lo que significa el tráfico vehicular en nuestra ciudad, que está colapsado por el tremendo parque automotriz que hoy día tenemos. Y que cuando una ciudad solamente se conecta una de otra a través de los puentes, indudablemente que este cuarto puente va a venir muy bien porque va a desahogar definitivamente lo que es la avenida O'Higgins. Sin duda, uno de los temas más sensibles que afectan a la ciudadanía angolina en estos momentos es la delincuencia, que ha aumentado considerablemente en el último tiempo. Respecto a este tema, señaló lo siguiente. La verdad es que las cosas que no estamos en condiciones de asumir esa responsabilidad. Toda vez que, cuando conversamos con carabineros, cuando se muestran las estadísticas, ¿no es cierto?, de los distintos robos con violencia o no que se da, indudablemente que es preocupante. Pero también nosotros estamos claros que carabineros, con la policía de investigaciones, están cumpliendo eficazmente su rol. El problema, y hay que decirlo de una vez por todas, es que estamos frente a un sistema judicial muy garantista, de tal manera que carabineros muchas veces saben quiénes son los que provocan los robos, que los toman detenidos, que los llevan, ¿no es cierto?, a través de la fiscalía, y que después a las 48 o 24 horas están nuevamente libres y son los mismos que siguen delinquiendo. Entonces, yo creo que hay que también, en forma responsable, hacer algunas modificaciones de tal manera que la ley no sea tan permisiva como lo es hoy día, especialmente con los delincuentes. Por lo tanto, yo creo que en ese sentido se podrán hacer ingentes esfuerzos de parte de carabineros, investigaciones de parte de nosotros para superar este problema, sin embargo, con un sistema como el que hoy día tenemos, no tenemos ninguna posibilidad de poder apretar un poquito más a aquellos amigos de lo ajeno. Con respecto a la pavimentación de diferentes calles de la ciudad, el alcalde Valdebenito señaló que se ha dado un gran paso en este sentido, sobre todo con el inicio y la aprobación de la calle Colo-Colo y alrededores. Con la gran noticia que nos trajo el Intendente de pavimentar la calle Colo-Colo, de que ya el ingeniero que estuvo a cargo de hacer los diseños de las calles perpendiculares a la calle Colo-Colo está listo, es hasta posible que puedan esas calles ya incorporarse en el proceso número 24 que está llamando el Servio. Entonces, estamos avanzando también en esa dirección, porque a mí no me cae duda que pavimentar las calles significa de verdad mejorar la calidad de vida de la gente, porque ya no hay más barro, ya no hay más polvo en el verano. Por lo tanto, vamos a estar trabajando fuertemente también en esa dirección para aumentar la cantidad de calles pavimentadas en el sector del Cañón. Hay otro sector que también está siendo trabajado por los dirigentes, específicamente lo que es el sector de Manuel Jarpa, entre Traigén y Hongolmo. Sale muy caro, alcalde, lo que es pavimentar eso. ¿Se está trabajando de otra manera para poder realizar ya la pavimentación soñada con los vecinos de ese sector? Yo creo que vamos a tener que operar por la misma vía que operamos con la calle Colo-Colo, es decir, Colo-Colo, hasta que no tomamos nosotros personalmente la decisión de cambiar de programa de pavimentos participativos a vialidad intermedia, también vamos a tener que hacer el mismo ejercicio con la calle Covadonga. Manuel Jarpa, porque no cabe duda que el costo que hoy día tiene, por ejemplo, a nosotros nos correspondería aportar poco más de 100 millones, lo que es prácticamente inalcanzable para nosotros, en una sola calle estoy hablando. Por lo tanto, ya tenemos que tomar la decisión de cambiar, como digo, de programa, de la única manera que pensemos que el próximo año, o una vez que se termine de pavimentar por esta vía, vialidad intermedia, la calle Colo-Colo, podamos después de inmediato tomar la calle. Exactamente. La Gobernación Provincial de Mayeco solicitó a la Dirección de Presupuestos la asignación de recursos para la ejecución del denominado Plan de Ejecución Rápida para Enfrentar la Sequía, el que fue aprobado recientemente gracias al trabajo que se realizó con las mesas comunales bajo la temática del déficit hídrico. Bueno, yo quisiera señalar que, como lo hemos repetido reiteradamente, la Gobernación de Mayeco, a partir de esta administración, tomó una decisión política que tenía que ver, ¿no es cierto?, con no ser solo un buzón de mensaje o una entidad diplomática. Y para eso nosotros hicimos un plan exhaustivo de evaluación de la situación de los recursos hídricos, en particular en todo lo que tenía que ver, ¿no es cierto?, con el agua de consumo humano, como el agua de riego. Y respecto del agua de riego, nosotros le presentamos al delegado presidencial del agua, don Reynaldo Ruiz, un plan de sequía para Mayeco. Este plan de sequía para Mayeco, que implicaba costear proyectos por alrededor de 1.800 millones de pesos, fue aprobado, significa inversión rápida y recursos frescos que van a ser, ¿no es cierto?, invertidos en la provincia entre octubre y diciembre de este año. Y en particular quisiera señalar que hay una inversión importante hoy día que surge del trabajo conjunto que hace esta Gobernación con los alcaldes para microtranquis que permitan, ¿no es cierto?, el riego. Y la primera inversión que se va a hacer, ¿no es cierto?, durante estos últimos meses del año va a ser destinada a los alcaldes que primero presentaron los proyectos de microtranquis y que fueron los alcaldes de Angol y Purén. En el caso de Angol, se van a financiar 10 proyectos por un fondo de más de 147 millones de pesos y en el caso de Purén, 7 proyectos por un fondo que es superior a 126 millones de pesos. Esto es muy significativo porque por primera vez nosotros logramos revertir la distribución de recursos y por primera vez Mayeco obtiene el 63% de los fondos más allá y por sobre la provincia de Cautín. Creo que ese es el camino, nosotros con esfuerzo, con trabajo coordinado con nuestros alcaldes vamos a lograr revertir estas cifras y obtener, como en este caso, ¿no es cierto?, más del 63% de la inversión regional. Estos son los primeros alcaldes que van a ser favorecidos. Hay otros alcaldes que presentaron a posterior, ¿no es cierto?, su documentación como el alcalde de Traillén, Ercilla, Los Saus, El Lumaco y muchos otros y que también esperamos, ¿no es cierto?, que la próxima administración de la presidenta Bachelet también tengan, ¿no es cierto?, durante estos cuatro años, pausadamente van a tener la inversión que corresponde. Bueno, nosotros estos 1.800 millones de pesos que conseguimos ahora a razón del plan que presentamos se va a invertir aquí en Mayeco exclusivamente entre octubre y diciembre y responde, ¿no es cierto?, a las muchas mesas que nosotros creamos, ¿no es cierto?, con los agricultores y donde ellos nos manifestaban que su mayor problema era el tema del agua y luego de ahí, de esa conversación, nosotros elaboramos un plan, lo presentamos al delegado presidencial del agua y se obtienen estos recursos. Con esa información estamos finalizando la presente entrega informativa preparada por Hora de Noticias de Canal 5 de Televisión. Estas y otras importantes noticias en nuestra página en internet www.canal5angol.cl y para sus denuncias nuestro teléfono 452-7196-18. Es todo en cuanto a noticias por el momento, mañana nuevamente en el aire con un nuevo boletín informativo. Gracias. Gracias.